¡Suscríbete! ¿Sabes qué? ¡Apúrate, pibis, porque ya estamos atrasados! ¡Listorti está en la función! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para la bailarina! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué grande que me ha gustado! ¡Mirá, se puso traje para venir a escuchar esta huevada! ¡Qué divino! ¡Me encanta la gente! ¡Mirá el viejito! ¿Cuánto más puede vivir el viejito? ¡Días! ¡Lo llaman Paladini, el único fiambre que camina! ¡Voy a presentar a la Venus de la Calle Corriente! ¡Una grande de la Calle Corriente, una gran vedette! ¡Señores, el ballet de Mónica Ayo! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Antes empieza a reír, empieza a filmar autógrafo, mirá, ¿qué te llamás? Mari Carmen, mientras actúa Mónica, ¿todo bien Mari Carmen? ¡Muy bien! 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 Complicidad de toda la gente, le digo. ¡Muy bien! Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? ¡Qué lindo que toquete, buen modo! Bueno gracias, ¿para quién? Para Beatriz... Es un beso, José Barero. ¡Muy malen! ¿Bien? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Hola? ¿Cómo va? ¿Bien? Acabo de hacer, a ver, a ver... ¡Me gustó, no me gustó! ¿De qué? ¡Me gustó, no me gustó! ¿De quién es la birome? La birome es tuya. ¿Eh? No, a mí, pelota le ha dado. La gran cuando pueda. Claro, a ver. Cuando hacía la novela, la novela, sí. Le ha dado barro, barro, trabajar de gestor en la escuela, ¿eh? Bueno, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Aguay! No, miren eso. ¡Stop, stop, stop! Muy bien, fuerte aplauso para Mónica. Complicidad de toda la sala, miren esto. Mucho gusto, señora. ¿Cómo le va, doctor? Yo soy la condesa Cajetucci, viuda de Chacón. ¿Grande? ¡La capelina, por Dios! ¿Eh? ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡La capelina! ¡Qué acta! Siempre te da la oportunidad. Ya paró el tapizado del ché, vi. Yo digo grande, grande es el gusto de conocerla, señora. Ah, bueno, mire, doctor, yo vengo recomendada por una amiga que me dijo que usted es una especialista de gran, pero gran envergadura. De gran envergadura, de gran envergadura. Eso fue la guacha del azul. ¡No! Ay, doctor, yo me abrió todo lo que me dijo. Venga acá y póngase en posición psicológica. ¿Y cómo es, doctor? En cuatro patas. José María, venga, por favor. ¡No, no, no! ¡Venga, venga, José María, recién. ¡Venga! 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 ¡Venga, que no me voy a ustedes! ¡Esto es la revista! ¡El especho de ustedes! ¡No, no, no! ¡Esto es la revista! ¡Venga, revista! ¡Esto es la revista! ¿Te gustaba mi capelina? ¡Ponete la... ¡Ah, a ver, la capelina! ¿Me queda bien, me queda bien? ¿A quién le queda mejor, amigo o a ella? ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a ser reído! ¡Mire, mire, mire! Por lo que ve abajo no es rubia, ¿eh? ¡No! ¡No! No es cero kilómetro tampoco. ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Estás ahí! ¡Si estás, se perdió! ¡Vamos, a ver! ¡Se perdió! ¡Me estáis llamando! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Espera, espere! ¡Mónica, Mónica! ¡No se perdió! ¡No, no puedo! ¿Pero qué? ¿No sirven a ustedes? ¡A mí no! ¡No te importa nada! ¡No, vas a ser otro pelota! ¡No, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Es que tenía que ir al baño. Cualquier paciente podía ir a hacer pis. ¿O no? Es para tomárselo así. No tienen que tomárselo así. Estamos haciendo una broma con el señor. Por supuesto. Yo soy una mujer muy profunda. Las bebés... Megan también, señor. Ya la cara le cambió. La sucesora de Norma, Leandro. Muy bien, ¿eh? Gracias. No veías que no... No, pero señor, ¿de qué es? No, 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 pero realmente esto, pero realmente nunca me pareció ser el payaso arriba de un escenario para nada, ¿eh? Estoy acá para hacer reír a la gente junto con Jorge Corona. Bueno, sería bueno que empieces ya hacer reír, ¿no? A la gente. No, 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 no un escenario tratando de hacer reír a la gente, con todo respeto al público que pagó la entrada hoy a mí no me causa gracia que me falten el respeto si te está faltando el respeto si no tenés respeto vos, así cuando fíjate, joder, un aplauso para Mónica uy, que mal que viene perdón, sabe como le dice sabe como le dice, que pasó mirá Mónica, no me podés hacer eso lo que me hiciste no podés dejar plantado con la gente yo trabajo con Marrones, Pelé, de Vanille no me podés dejar plantado ahí en el escenario Mónica, ¿qué te pasó? ¿por qué te fuiste? yo no puedo creer que vos me tenés con mí ¿cuántos años te vas a hacer eso? ¿cuándo? 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 jamás me voy a ir a un escenario, pero no me gusta que me falten al respeto soy un artista ¿quién es un actor? ¿qué pasa? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿qué es esto? ¿quién te falta? no, nadie, es que pasé si está bien alto, ¿qué pasó? ¿qué pasó con qué? ¿por qué te enojaste del escenario? pero yo no puedo creer que vos me faltas el respeto así a un artista ¿vos me hablás de respeto? bueno, ya que sacaste el tema, ¿vos me hablás de respeto? no, no, te estoy hablando en serio, ¿vos me hablás de respeto? me faltaste el respeto en diciembre del año pasado vos te pensás que a mí me encantó pero eso hablarlo con tu gente, hermano, a mí no me vengan a hacer nada a mí me emocionaste de antes de millones y... yo dije que sí, punto y antes de 20 millones de personas y ahí no tenés que tener respeto que se va con la broma ah, sí, sí, claro millones de personas me dieron 40 puntos de rey me dieron bolas por culpa de tuyo te cuento no, no, te cuento vos me tenés que respetar esto, esto, así lo vio 40, 40 puntos de rey así ¿y? ¿y? ¿vos me estás cargando? no, no, te estoy cargando yo me pago en el pantalón, perdón así me vieron así me vieron yo me voy a llamar a alguien muy lindo, muy lindo entra el novio que es cómplice listorte con los lienzos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿estás jodiendo listorte? ¿qué es ese cielo? no, no ¿qué, me podés dar una explicación? ¿me podés dar una explicación? yo ya lo he trajo de alguien decímela no, no, yo te cuento una cosa menos mal que llegaron está todo bien, está todo bien perdóname no, 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 me trajo de eso en el musical me hizo lo bien imposible ¿en dónde? decime y no sé qué hacer te lo juro por ti nunca te voy a dar ¿y esa es la mejor explicación? no, no, yo te cuento una cosa yo hago el papel de pelotas no, no, no me dejas hablar, Oliveira no, 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 no ¿oliveira? dejame, Oliveira, es serio Oliveira, es el papel de pelotas Oliveira, es el papel de pelotas ¿está bien? escuchame, el papel de pelotas no, no, no yo te cuento una cosa no, no te acerques no me estás acercando no me estás acercando no me estás acercando no, no, por favor ¿qué hace este tipo? ahora el pelotas soy yo no ¿por qué te pensás? ¿que yo voy a llamar a José María del Sorte para que venga a mi camionera por ser pelotas? bueno, bueno tampoco no sería mala idea no, 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 no ¿qué es eso? yo te cuento una cosa ¿me dejan hablar? ¿me dejan estar con la puerta abierta, Diego? ¿y me dejan hablar? ¿por qué no me llamaste por teléfono? ¿por qué no me llamaste por teléfono? yo te cuento una cosa ya que llegaste sería bueno que lo hablemos los tres entre nosotros hay algo perdón, te digas entre nosotros hay algo no se concretó no, no, para, para no se concretó nada no tuvimos nada ¿no me estás acercando? por favor ¿te lo pides? no, no, no no pasó nada ella no te engañó nada pero no, no, no para, para, para para, para no, no, no no, no, no no entendiste para, para, para para, para no entendiste no entendiste soltame soltame ¿no entendiste? Diego, basta no te haces pará ¿no paraste? paraste sos un tipo muy deseducado aprendí de payaso aprendí de payaso en la vida de ella en la vida de Sanders Olivera de Pobenillo ¡Para! ¡Pasta, por favor! ¡Pasta! ¡Pasta, por favor! ¡Pare! ¡Para! 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 ¡Para somos lunes de 4 años! ¡Vamos paramos poco! ¡Para! ¡Para! ¡Apá tenaz de riesgo! ¡Bésico! ¡No es imposible! ¡Para! ¡Mirá como lo dejaste! ¿Ahora quién le dice que es una joda para vivir más? ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Eh! ¡Bravo! 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 Vení, 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 vení vení, vení tení un segundito ¡Ah, yo lo pongo crees! Ponete los liensos, ponete los liensos. ¡Vos sos un hijo de p***! ¡Yo lo pongo crees! ¡Complicidad de todo el teatro! ¡Mirá, Nat! ¡Mirá el público, Nat! ¡Estaba todo con nosotros! ¡Me vengué! ¡Me vengué! ¡Lo logré! ¡Mandale un saludo a Marcelo! ¡Decir lo que quieras, saludo! ¡No, a Marcelo! ¡No! ¡Te mando un beso! ¡Bien, le hicieron bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Mónica! ¡Qué barba!